Cuatro personas procedentes del norte del país fueron detenidos en Oaxaca y son investigados con relación a delitos de alto impacto registrados en los últimos días en este estado. La Secretaría de Seguridad Pública informó que los detenidos se identificaron como José Alfonso Padilla Rodríguez, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de 20 años de edad, Aleida Sepúlveda Rodríguez, de Guadalupe, Nuevo León, de 19 años, Sonia Getzabé González Ruiz, de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, de 22 años y un adolescente de 17 años, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La captura ocurrió esta madrugada en el municipio de Santa Lucía del Camino, luego del robo de dos vehículos de lujo en esa demarcación. En el camino al fraccionamiento El Rosario y en el cruce de la calle de Hornos y Avenida Ferrocarril, fueron interceptadas ambas unidades y sus ocupantes. La policía les decomisó un arma de fuego calibre .45 y cartuchos para armas de alto poder. Con información de MBM Televisión.